amigas amigos muchas gracias por darle play a este vídeo gracias por todo su apoyo con sus likes cuando lo comparte gracias por suscribirse tanto al canal de youtube como a la página de facebook de le seguir de le me gusta a la página en youtube usted puede suscribirse al canal y activar las notificaciones y así le llegarán las notificaciones para las nuevas publicaciones gracias también por su apoyo sus apoyos económicos por sus donativos aquí le estoy poniendo como cada semana las formas por las cuales puede hacerlo le agradezco muchísimo de veras esto usted puede hacerlo vía paypal y también puede hacerlo vía la cuenta bancaria aquí tiene todos los datos muy bien comencemos con la plataforma de netflix como cada semana le quiero mandar un saludo a patty moreno que me escribió en youtube y me comentaba que estaba revisando mis vídeos anteriores para no perderse o recapitular lo que yo ya había hecho anteriormente y me decía me comentaba que ojalá pudiera comentar más series bueno el día de hoy quiero recomendar una serie bastante buena a mí me pareció una serie muy entretenida muy emocionante esas series que nos atrapan fácilmente y no sé si usted sepa algo sobre el ajedrez este juego de mesa que requiere mucha inteligencia para jugar lo realmente bien pero no necesita saber nada del ajedrez así que no se apure es una miniserie es una miniserie de siete episodios una sola temporada y ahí termina es como estar viendo una película larga digamos y algo que me pareció muy interesante es que el libro en el que está basado esta serie lo escribe neil mcdonald un hombre que confiesa que parte de lo que escribe en este libro es autobiográfico porque él digamos vivió algunas complicaciones que él narra en su libro y de ahí parto porque el personaje que él crea en su libro es un personaje femenino y eso me pareció fabuloso porque este personaje nos muestra desde la niñez una situación complicada que vive ella se llama elizabeth harman bet le dicen de cariño y ella queda huérfana a los nueve años a lo largo de los episodios uno va a ir viendo se va a ir enterando le va a ir revelando poco a poco algunas circunstancias muy peculiares de esta orfandad que ella sufre a temprana edad ella va a dar a un orfanatorio y una institución del estado del gobierno y ahí pasa cinco años en estos cinco años ella conoce al conserje al conserje que trabajaba aquí en esta institución y él es el que le enseña a jugar ajedrez bet no sabía absolutamente nada pero una niña sumamente sumamente inteligente con una mirada fuerte penetrante un tanto retraída poco expresiva y me parece la actuación tanto de la niña como del personaje que ya lo hace de la actriz que ya lo hace de adolescente y de joven fabulosa y bueno esta niña pues se va a enfrentar después de estos cinco años a unas situaciones diferentes porque a los cinco años ella es adoptada por una familia que tiene muchas complicaciones muchos problemas en su matrimonio eso es solamente es la pareja no tienen hijos y la adoptan ya en su adolescencia en su juventud bet se va a enfrentar también a un mundo machista y misógino que era el de las competencias de ajedrez mire hay una hay un símil que me parece muy muy significativo tanto el libro por supuesto que escribe mcdonald como de la serie porque el ajedrez mire en el ajedrez una de las fichas una de las piezas que mejor se mueven es la reina sin embargo el juego consiste en proteger y en salvaguardar la integridad del rey y bueno bet se enfrenta a una serie de circunstancias en los torneos que va a participar sumamente misóginas y todo esto tiene un gran simbolismo porque bet va a confrontarse con otra situación que es una adicción ella desde que estaba en el orfanato desde niña recibía unas pastillas tranquilizantes el estado lo permitía permitía que los orfanatos le dieran unos tranquilizantes a los niños pues para mantenerlos calmados verdad pero a ella se le convierte en una adicción una adicción que además también se le convierte en algo muy muy significativo dentro de su actividad del ajedrez porque ella entraba en una especie de trance donde cuando estaba dormida en el orfanatorio y le siguió esto después verdad volteaba en la noche al techo y podría imaginar que es algo por cierto precioso visualmente dentro de la serie podría ver el tablero de ajedrez e imaginarse y analizar todos los movimientos que tenía que hacer de sus piezas era algo muy 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 simbólico que me llamaba mucho me llamó mucho la atención en la serie bueno ella va avanzando en los torneos y se va enfrentando mire de una manera muy más allá de los clichés de las competencias de la emoción de las competencias ya sabe del ajedrez se dice que es un juego de estrategia para tomar decisiones en la vida pero más allá de ese cliché o de esas frases que se usan ella lejos de enfrentarse a un oponente del otro lado del tablero ella termina confrontándose consigo misma y es algo que me pareció precioso me gustaría que usted viera esto del ajedrez como una metáfora y que viera la confrontación que ella hace con sus propias decisiones y con su vida misma esto me parece a mí fabuloso de la serie en el mero final de la serie en el último episodio en el final final usted va a ver un simbolismo una analogía muy preciosa la actriz es ana taylor joy que hace una extraordinaria actuación ya de joven ya de jovencita con una mirada fuerte penetrante una personalidad muy 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 bien hecha la que le imprime a su personaje por cierto yo la vi ha hecho buenas buenas actuaciones pero yo la vi actuando mucho más chiquita en un personajazo que es thomasin en una de las mejores películas de horror que yo he visto que se titula la bruja ana taylor joy es la actriz principal en esta miniserie y el título de la miniserie se llama gambito de dama que por cierto es el nombre de una jugada de un movimiento en el ajedrez gambito de dama esta es la primera recomendación para ver en la plataforma de netflix muy bien pasemos ahora a la segunda recomendación que está en la plataforma de prime video aquí le tengo una película muy buena del 2013 y déjeme de que le cuento de qué va 1921 llegaban barcos de europa y de muchas otras partes a los eeuu llenos de migrantes migrantes que buscaban el sueño americano en este estos barcos llegaban de este lado de la costa este eeuu a la isla elis que está pues prácticamente allí en en nueva york muy pegadito irónicamente a la isla donde está la estatua de la libertad digo irónicamente porque buscaban el sueño americano de la libertad pero no todo el mundo lo lograba y en este barco que llega vienen dos hermanas de origen polaco una de ellas es retenida en cuarentena porque se presume que venía enferma de tuberculosis y la otra que se llama eva al momento de llegar es muy maltratada con misoginia con machismo con desprecio y con la amenaza de ser deportada y con la preocupación de ella de que su hermana estaba retenida en un lugar especial ahí en la isla elis en la cuarentena se le acerca un hombre llamado bruno un hombre que promete ayudarla de muy buen semblante muy educado muy propio supuestamente con muy buenas intenciones eva en su desesperación acepta la ayuda pero al poco tiempo empieza un sufrimiento tremendo por parte de hacia ella por parte de bruno un maltrato un abuso la prostituye y aquí vemos situaciones complicadas que por desgracia se siguen viviendo trata de personas prostitución abuso físico y emocional bueno eva entra en serios problemas en muchas complicaciones y en una en un proceso de sufrimiento porque todo lo que está haciendo todo lo que está aceptando lo hace en sacrificio por ayudar a su hermana y tratarla de sacar de 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 ese lugar donde la tienen cuarentena tratando de juntar dinero en escena va a aparecer otro personaje que va a traer un giro importante en la película el personaje es orlando un mago que por cierto es primo de bruno los personajes son muy bien interpretados en primer lugar por marion gotilla esta actriz francesa que personifica a eva curiosamente también vuelve en esta película a salir joaquín phoenix que ahora usted lo verá en un personaje de malo y jeremy riner en un buen personaje que hace también en esta caracterización de orlando la dirección está a cargo de james gray que es un buen buen director por cierto es el director de una película que comentamos hace semanas también con joaquín phoenix usted la recordará los amantes esta película tuvo buenas nominaciones y fue bien recibida por ejemplo por la asociación de críticos de cine en toronto en toronto premian a marion cotillar como mejor actriz y también algo muy importante que la sitúa en otro nivel es que estuvo nominada a la palma de oro en el festival de can el título de la película es la inmigrante pero cosas curiosas que siempre ya ha visto usted sucede en prime video le recomiendo que busque el título en inglés de inmigrant usted aquí lo está viendo en el cartel para que lo escriba bien y la puede encontrar esta es la segunda recomendación para ver en la plataforma de prime video muy bien vamos a la tercera recomendación y para eso nos regresamos a la plataforma de netflix le tengo una película que la acaba de subir netflix yo creo que hace unas dos o tres semanas es una película de 1979 pero la versión que está ahora en netflix es una película reeditada es la versión reeditada relanzada que se rehizo digamos en el 2001 y es una versión extendida del director la película dura poco más de tres horas pero créanme vale muchísimo muchísimo la pena ver para algunos críticos es considerada casi una obra de arte y para mí es considerada es considerado el director un maestro también un artista un gran maestro de la dirección en el cine que es francis ford coppola esta película pues mire usted debe saber o a lo mejor sabe que hubo una guerra de en camboya paralela a la guerra de vietnam en la misma época de hecho relacionados los conflictos de aquella zona pero la película al ser una película bélica le puedo decir con mucha seguridad que al mismo tiempo no lo es esta película está inspirada inspirada en un gran libro de un extraordinario escritor polaco inglés llamado joseph conrad el título del libro es el corazón de las tinieblas y le digo que está inspirada porque nos no se parecen en nada digamos los contextos las épocas las historias del libro y de la película coppola adapta esto para llevarla a la época de los setentas en los conflictos bélicos que había en la zona de camboya y de vietnam sin embargo la el tanto el libro como la película comparten obviamente ciertas cosas de entrada uno de los personajes que se apellida cortes lo comparten y también aunque no comparten el nombre del personaje el narrador que nos va contando la historia coppola aprovecha esta historia para hacer una crítica y un juicio muy fuerte al actuar colonialista de los estados unidos a la a los delirios de grandeza de la sociedad occidental a la violencia al racismo al ego al narcisismo y a lo más primitivo y brutal del ser humano es un meterse en el subconsciente de los platos de los protagonistas y de sus debilidades el narrador va enloqueciendo hay una escena que a mí me pareció monstruosamente impactante y buena por supuesto que es cuando ellos van en los helicópteros llegando a una zona que van a bombardear y con la música de la cabalgata de valquirias de wagner esa escena me pareció una de las más impresionantes actores pues de lo mejor marlon brando martin shin robert dubal harrison ford dennis hooper y otros más que usted va a identificar por ahí cuando estaban muy jóvenes la película tuvo ocho nominaciones en los premios oscar no fue muy bien tratada solamente ganó dos de estos premios y no ganó mejor película otras tantas nominaciones en los bafta otras tantas más también en los globos de oro y algo que me pareció también muy interesante es que ganó el premio fripe shee en el festival de can y estuvo nominada también a la palma de oro en el festival de can el título de la película es apocalipsis now le ponen una palabrita extra que es redux y bueno esto es porque es la versión relanzada y reeditada del 2001 esta es la tercera recomendación para ver en la plataforma de netflix pues muy bien estas fueron las tres recomendaciones para ver esta semana espero que la disfruten creo que vale muchísimo la pena son buenas películas en el caso de la miniserie me parece una miniserie le repito muy entretenida de esas miniseries que le atrapan y creo que también la va a disfrutar muchísimo aquí le estoy poniendo también los agradecimientos a las personas que enviaron sus apoyos esta semana muchísimas de veras muchísimas muchísimas gracias yo soy jesús taylor aquí le pongo mis redes sociales ya sabe que me gusta que me escriban en ellas y ya también sabe lo que le deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto y y